... Es una labor fantástica la que hacen, un grupo de padres desde hace años, ahora Mariela que es la encargada del taller nos va a contar un poco más, pero nosotros como trabajadores, como representantes del movimiento obrero, creo que tenemos que estar valorando el gran trabajo que hacen estos trabajadores, que todos los días se levantan como nosotros y quizás más temprano y con más responsabilidades para sacar esto adelante, así que bueno, enaltecer el trabajo que hacen ellos y valorar el trabajo por la inclusión que está haciendo este grupo de padres y este gran taller, que es el taller Los Tilos, que es un taller amigo. Objetivo primordial del taller es la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual. El taller hace 25 años arrancó con 5 operarios y hoy ha llegado a hacer lo que es, digamos, con muchísimo trabajo voluntario de las familias. Y bueno, hoy tenemos 38 personas con discapacidad intelectual, incluidos laboralmente y socialmente, porque yo siempre digo que, bueno, el trabajo no solo dignifica, sino que habilita socialmente cobrar un sueldo, y eso habilita a decidir qué hacer con él y a participar de las cuestiones sociales como cualquier otra persona con trabajo. Acá no solamente hay trabajadores por la inclusión, sino que hay un producto de calidad, que ese producto de calidad tiene que llegar a todos los sectores de nuestra ciudad y claramente no está llegando. Así que entendemos que como movimiento obrero, acá en la región, somos responsables de difundir este gran trabajo y este gran producto de calidad y con mano de obra muy especializada como la que estamos viendo hoy acá. ¿Trabajan, hacen cajas también, packaging, de todo para grandes marcas? Digo, no las vamos a nombrar, pero trabajan para primeras, digamos, para multinacionales, para grandes empresas también nacionales. Hoy por hoy sí, no tienen ningún contrato con el Estado. No, no, y creemos que es necesario que el Estado se involucre y nosotros siempre que pedimos, pedimos trabajo. ¿Cómo te sentís trabajando acá? ¿Hace muchos años que estás? Yo hace 30 años que estoy acá en el taller. Es un montón 30 años. Sí, hace un montón. Empecé en la escuela, que era el 15-16.